presidente petro no sea cínico columna de miguel uribe turbay usted como oposición además de romper el cuórum torpedeaba los trámites promovió un paro violento y usó engaños y calumnias para desprestigiar al gobierno por el contrario nosotros hemos hecho todo lo necesario dentro del estado de derecho para evitar la reforma a la salud y lo seguiremos haciendo además de inconveniente la reforma es ilegal usted ha decidido imponerla y no escucha ninguna crítica es inaceptable la crisis que usted está generando al extorsionar las eps la ausencia de medicamentos es el resultado de la falta de pagos por parte del ministerio de salud hoy los usuarios ya sienten el retraso en intervenciones y procedimientos y la ausencia de los medicamentos y tecnologías todo esto exclusivamente su responsabilidad por último no se trata de nuestro problema con la reforma se trata del daño que su obsesión y capricho genera los colombianos aquí la lista de problemas que tiene su reforma primero desintegra la prestación del servicio de la baja con la mediana y alta complejidad esto generará más trámites para la gente y más riesgos de inoportunidad segundo redirecciona los recursos que financian el derecho individual de los más pobres para financiar hospitales públicos sin exigirles nada a estas entidades primero es la gente que la infraestructura tercero reorienta los recursos de derecho a la salud de las personas a otros usos y pone en riesgo sobre todo a 8 millones de personas que sufren enfermedades crónicas y de alto costo cuarto no dice cómo la población va a acceder a las nuevas tecnologías como medicamentos que usan las personas de enfermedades huérfanas y de alto costo 5 destruye la organización de un sistema que no es perfecto pero que ha ayudado a la gente y distribuye la responsabilidad de las eps en varios actores es decir nadie responderá al ciudadano sexto asigna competencias a las entidades territoriales que no tienen ni la experiencia ni los recursos para ejercerlas por ejemplo en acceso y distribución de medicamentos transporte entre otros séptimo desbarata lo que cientos de profesionales del sector ha construido por años sólo por ideología octavo en esta discusión no se ha tenido en cuenta pacientes y usuarios que son los que tienen la legitimidad para decir lo que se debe mejorar noveno quiere acabar con la seguridad social que es un derecho y renunciable para todos que lo establece el artículo 48 de la constitución política décimo quiere desorganizar todo para manejar desde el estado los recursos y exponernos a todos los riesgos de corrupción e ineficiencia lo que usted quiere es quitarle el derecho a la salud a los colombianos para financiar su proyecto político presidente hipócrita